...y ante presión para que el Gobierno Nacional pueda entregue la fecha de las elecciones y finalmente se atreva a contarse ante los ciudadanos de Venezuela. A ver, pero ante este mismo incertidumbre puede derivar que esta misma incertidumbre no tiene una fecha por parte de nosotros los ciudadanos electorales y también ver que la participación ciudadana en los ciudadanos de Guatemala. Y si tenemos una evaluación de cuantos, de cuantos, de cuantos, de cuantos personas que son participantes, realmente la misma cantidad es del 14, del 16 o más. En esta oportunidad están, como dije, habilitados para participar 14 millones de electores 14.835.864 electores. La participación que se espera es estimada la misma participación que se ha dado en otras elecciones primarias de la Unidad Nacional y pues estamos preparados para recibir masivamente pues la participación de los ciudadanos que quieren expresarse, que quieren participar y que quieren escoger.